¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dome bombo! ¡Y! ¡Con energía vamos arriba! ¡Dale todo, dale todo! ¡Vamos arriba! 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 Gracias por ver el video. 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 Oye, quizás hacen lo mismo, pero... Cracket, cracket, todo el reto. Un, dos, tres. Cracket, cracket, todo el reto. Todo silencio, queda solo batería. Sigue con júbilo, todo silencio. Buena perfil batería. Vamos, un, dos, tres. ¡Sigue igual, sigue igual, sigue igual! Pablito, seguimos así. Métete un solo aquí, metete un solo aquí. Seguimos con perco y batería. Seguimos, seguimos igual. Métete, Pablo, con un solo batería. Dale. Un, dos, tres. Eso, aceleraste el tiempo. Muy bien, acelerálo. Entramos en el re menor. Todos entramos en el re menor. En uno, en dos, en un, dos, tres. En uno, en uno, en dos, tres. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.